El partido automático, el juez lo observa, se dio la salida, Juan y le salió lento al igual que Riquiti Riquiti. Rápidamente el prodigua la punta por un cuerpo timbalero, se le acomoda el segundo American Dreaming. Por la parte interior está en el cuarto lugar, líder Loverboy por la parte de afuera, viene avanzando con el coronado más atrás. Va quedando dos manueles, cuando vean el pote de los 800 metros, American Dreaming medio cuerpo, el pródigo presionando en 24 dosas. En el tercer puesto líder Loverboy, el timbalero está en el cuarto lugar a un cuerpo, en el quinto va quedando el coronado. Cuando faltan los últimos 550, American Dreaming se defiende, en la parte de afuera el pródigo no lo suelta en el tercer puesto, viene avanzando el timbalero a dos cuerpos. Cuando entran en la recta final, American Dreaming mantiene cuerpo y medio en la parte de afuera en 49-4, viene avanzando el timbalero. Adelante American Dreaming, el timbalero por la parte de afuera, luce con más fuerza por la parte de afuera. El timbalero va pidiendo permiso y se fue a la punta, American Dreaming queda segundo, el timbalero por delante, American Dreaming segundo. El timbalero hasta la raya sobre American Dreaming. El tercer lugar llega en la parte interior, el caballo número 6, el caballo Little Loverboy. Más afuera llega, adentro queda el pródigo, más afuera el coronado, después del ejemplar Don Manuel en el último puesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!